Llegó la caravana mágica, vamos que se armó el bailongo. Llegó la caravana mágica, vamos que se armó el bailongo. Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca. Yo te enciendo tocando y bailando me brotas de amor. Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca. Yo te enciendo tocando y bailando me brotas. Si no te encuentro me voy a morir y si estoy muerto quiero resucitar. Esta noche te quiero conmigo loca. Deje mi sangre muy lejos de aquí y casi ya no me queda vigor. Acércate así mi guitarra toca por vos. Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca. Yo te enciendo tocando y bailando me brotas. No sé quién anda adentro de mí, sin darme cuenta de a poco me fui. Lo que ves es solo una apariencia. Aboleame el corazón que se está por enfriar. Acércate, haremos un cóctel de amor. Haremos un cóctel de amor, haremos un cóctel los dos, con tu vientre. Haremos un cóctel, haremos un cóctel, porque tus piernas guardan el secreto de la inmortalidad. Tu sonrisa, las puertas del cielo, tu danza de fachatada, me hace sorrojar, triunfa sobre fin, quémame los miedos. En tu misa me hinco y me doblo, en tu misa me hinco y me doblo, en tu misa me hinco y me doblo, a tus pies yo me hinco y me doblo. En tu misa me hinco y me doblo, en tu misa me hinco y me doblo.